¿Te sientes culpable? Porque lo eres, Michelle. Eres un asesino. Tú mataste a tu padre, Michelle no deja de verte. Se ve que lo traes de un ala. ¿De verdad? Sí, a mí también me gusta mucho. Es muy agradable. Lástima que no me habla. En Click Club ya las mujeres le hablan a los chavos. ¿De verdad? Sí. Ya anímate. No sé, no sé. Mira, hasta se achive cuando te ve. Ya no seas tonto, bro, y ve a hablarle. Sí, es muy linda. ¿Y si me batea? Ay, eso no va a pasar. Mira, los dos se mueren de ganas por hablarse. Tienes razón. Y no pierdo nada intentándolo. Vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Voy en cuarto. Michelle es mi hermano. Él va en tu salón. Sí, él es mi hermano. Y lo quiero mucho. Qué buena onda que ya sean amigos. Muchas gracias por la manzana, Juan Pablo. Eres un lindo. De nada. Vamos. Listo, papá. Ya terminé la tarea. ¿En qué te ayudo? Eso, campeón. ¿Te acuerdas cómo aspirar los asientos? Sí. Del otro lado está la aspiradora. Para que lo hagas. Órale. Ok. Vas, vas. Yo voy en guardando esta cubeta. Lo primero que tengo que hacer es quitar. el freno de mano. Luego pongo mi pie en el pedal del freno. Enciendo el auto. y pongo la palanca en el drive. ¿Qué haces, Michelle? Apaga el motor. ¿Qué pasa? ¡Frena, Michelle! ¡Frena, Michelle! ¡Frena, Michelle! ¡Frena! ¡No! ¡No! ¡Eco, no! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! Mi amor, mi hijo. Te voy a extrañar tanto, mi vida. Mi amor, me dejaste sola con mis dos hijos. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Por qué tuviste que morir? Mamá, yo no quería que esto pasara, te lo juro. ¡No quería! Lo sé, mi amor. Michelle, fue un accidente. Aquí no hay culpables. ¿Te sientes culpable? ¡Porque lo eres, Michelle! ¡Eres un asesino! ¡Tú mataste a tu padre! ¡Eres un asesino! ¡Basta, suegra! Michelle es apenas un niño. Y lo que pasó no suele a todos, pero fue un accidente. ¡Por supuesto que no fue un accidente! Él sabía que no debía manejar el auto y lo hizo. Él... Él mató a su padre. No permitiré que le hable así a mi hijo. ¡Y no dejaré que se le acerque a él! ¡Yo no quiero tener bajo mi techo al asesino de mi hijo! ¡Quiero que se larguen ahora mismo! ¡Que se larguen! ¡Si es de su decisión, lo acepto! ¡Ya no me quiero ir, mami! ¡Ya me quiero quedar en esta casa! Debemos irnos, hijo. Ahora tu familia somos Michelle y yo. ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Abuelita Ya nos vamos, ya preparamos las maletas Me duele mucho que te vayas, mi niño ¿Recuerdas? Tanto, tanto a tu padre en su forma de ser Eres igualito a él cuando tenía tu edad Me duele mucho que nos vayamos Pero ya huiste a tu madre Ella se aferra en defender a Michelle Cuando tú y yo sabemos Que él mató a tu padre Él es el culpable Mi amor, yo voy a seguir pendiente de ti Esta siempre será tu casa Te amo, mi pequeño Danielito No soy Daniela, abuelita Soy Juan Pablo Sí lo sé Pero me recuerdas tanto a tu padre Que al verte me haces tan feliz Tú me haces feliz, Juan Pablo Te amo Yo también, abuelita Este departamento será nuestro nuevo hogar Aquí comenzaremos de nuevo Está bien feo, mamá No me gusta Lo siento, hijo Pero el dinero que teníamos ahorrado tu papá y yo Lo usaré para seguir pagando sus estudios y los gastos básicos de la casa No podemos pagar un lugar más caro Pues ya qué Desde mañana mismo comenzará a buscar trabajo Y yo también puedo buscar trabajo en la tarde De cerillito o de hacer mandados Yo te voy a ayudar Pues es lo mínimo que puedes hacer Por tu culpa estamos aquí Niños, no comiencen a pelear Y mejor ayúdenme a acomodar las cosas Juan Pablo, ayúdame Ok, mamá Vamos, Michelle Ahí a la derecha está el cuarto Gracias Gracias Gracias